Recibimos con un fuerte aplauso al señor Francisco Ventiboglio, querido. ¿Cómo le va? Anda bien. ¿Cómo está? ¿Cómo están? Es un placer estar con ustedes acá en la 1410. Pero ¿cómo le va, Ventiboglio? ¿Cómo dice que le va? ¿Qué hace a esta hora, Ventiboglio, un jueves a las 12 y cuarto del mediodía? Bueno, generalmente duermo a no ser cuando ustedes me despiertan por teléfono. Pero querido, ¿qué está haciendo a esta hora? Y la verdad, haciendo un esfuerzo increíble de despertarme para hablar con ustedes. Porque soy de dormir bastante hasta la tarde y trasnochar. Me gusta la noche. Le gusta la noche. Me gusta la noche. Escucha una cosa, Francisco. ¿Pero qué haces, querido, de noche? ¿Cómo estás? ¿Trabajás? ¿Qué estás haciendo a 22? ¿Qué estás haciendo, querido? Y no, yo que tengo el programa de noche en RTV a las 0.30, 0.30 a la noche. Estamos ahí presentes. ¡Con diablos, querido! Estamos presentes. ¿Eh? ¿Diablos de la noche? ¿Cómo es? Estamos con Diablo del Espetáculo. ¡Del Espetáculo! Diablo del Espetáculo, exactamente. Y que va en vivo, querido. A las 0.30, no, no. No grabamos. Pero estamos 0.30 de la noche, bueno. Y después damos una vueltita en el auto y andamos por ahí trasnochando un poco. ¿Pero qué? ¿Buscando chicas para estar en el programa? No, no, no. ¿Buscando billadores? La selección de las chicas del programa, usted lo dijo. Exacto. Pero ¿dónde va Ventimoglio, por ejemplo? ¿De dónde sacás eso? ¿Vas a hacer casting? ¿A un canal? ¿Dónde vas? A la Facultad de Medicina no vas, ¿no? Seguro. ¿Eh? A la Facultad de Medicina no vas. No, 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 no. ¿A dónde queda? Tratamos para elegir a las chicas que sea por contacto o si no lo buscamos a través de alguna cachinera, alguna modelo, alguna chica que le gusta la tele. Bien, ¿y vos haces los casting? Generalmente sí. ¿Y cómo son esos casting? ¿Cómo son esos casting? ¿Cómo? ¿Cómo son? Primero, ¿de dónde sacan las chicas? Y después, unas cuantas chicas, porque no creo que haya espacio para 10 o 15 chicas, capaz que para una o dos. Esas dos chicas que van a conducir contigo el programa, ¿cómo haces el casting? ¿Cómo las seleccionás? ¿Y qué atributos tienen que tener para que estén al lado tuyo? Bueno, yo las selecciono por la presencia importante, la presencia, la apariencia, y también un poco por la facilidad de palabras. ¿Dónde vas a buscar, querido? Al anglo, ¿dónde la vas a buscar? Y bueno, la idea es que tengan un poco de facilidad de palabras y que estén buenas, como dice la... Ah, ahí va, que estén buenas, entonces. No me venga con todo el chamuyo, ahí va, bueno. Que estén buenas, ahí va. ¿Por qué has trabajado con una carnet marina? Y pongo un aviso en mi Facebook o a través de Internet que, bueno, que queremos seleccionar chicas para el programa y se presentan varias ahí. ¡Qué increíble! ¿Y de qué consta el casting, querido? Contame. El casting, bueno, en grabar un par de minutos, grabar un video un par de minutos, estén haciendo como que están conduciendo un programa, le tiro ahí unas pistas, y bueno, y ahí de paso no solo hablan, sino ya las picho y las miro de arriba abajo. ¿Y dónde se sos hace en el canal, en tu domicilio? ¿Dónde es el casting? El casting lo hacemos, lo he hecho en el canal, pero también lo hago, lo he hecho en otros lados también. ¿En tu casa? ¿En un telo? Eh, no, mirá, vos sabés que hablando de telo, había un telo que quedaba para grabar, ahí, pero grabamos antes ahí en ese telo. ¿Ah, sí? Sí, sí, yo cuando había... En un hotel del centro, pero no, 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 no era conveniente, viste, porque se hablaba mal después, viste. Claro. Cuando hacías 25... Vos sabés que ya tengo una imagen, tengo una imagen. Sí, no, sí, oye, una imagen. La imagen que tenés. Una imagen en el WhatsApp, es una imagen, creo, de perfil. Vos sabés que yo tengo una imagen de un tipo serio, ¿o no? Sí, sí. Venti, escúchame una cosa, querido, porque esa época que hacían los sketches en un hotel, data rotatividad lo hacías en VentiBoglio Show TV, querido. Te escucho un poco bajo porque te estoy escuchando un poco bajo, decimos. VentiBoglio Show TV, ¿te acordás, querido? Ese gran programa, querido, que tenías. Sí. Lo hacías en el hotel, muchos sketches, que hacías de Diablo y de Manosanta. Ay, no. Ah, es verdad, es verdad, cuando estaba el show de VentiBoglio. Claro, que trabajás con... Teníamos un humorista, o por lo menos se decía llamar humorista, él, grande, el amigo Cor. ¡Ah! ¡El ladrón este! Hacía de mozo en el programa, hacía de mozo en el programa. Era, sí, la verdad, Dios mío, las cosas que ha hecho este muchacho, ¿no? Un grande, un grande. Y se llamaba el show de VentiBoglio, también, es el mismo estilo de programa, nada más que le cambiamos el nombre. Ah, claro. Ahora contás con un cartategui, por ejemplo, tenés ahí, ¿no? Pero, cartategui lo tengo, pero lo tengo como camarógrafo, es imitador, locutor, hace de todo, es el uno. ¿Le decís que te imite al Maestro Tabárez? A ver. No, en serio, ¿no sabías que te imita al Maestro Tabárez? No, 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 no. Ah, el próximo, cuando grabes el próximo programa, decís que te imite al Maestro Tabárez, es el uno. Y ahora, el otro uno es Juancito Cor, ¿eh? Sí, pero yo prefiero a Cartategui, le digo la verdad, ¿eh? Bueno, Cartategui tiene más futuro, Cartategui, ¿no? Sin duda, eso no tengas duda. Escuché una cosa, estuviste, estás yendo más seguido, seguís yendo a Showmatch ahí, con el, con el, con Tonino, con el Hombre Araña, con el Mago Sin Dientes. Estoy yendo, estoy yendo, ahora, incluso estoy viajando a Buenos Aires, estoy, este, estando acá en Uruguay, pero estoy yendo mucho, em, estuve en Tinelli, ahora hace cuestión de un mes y medio que no voy, porque también estoy haciendo, animando algún evento allá, estoy haciendo stand-up allá. ¡Oh! No, 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 estoy currando. Espectable, escuchame una cosa, Francisco, eh, nos contás que estás haciendo un esfuerzo sobrenatural para hablar con nosotros a esta hora, 12 y 20 del mediodía, ¿verdad? Eh, grabás de tardecita, luego de noche salís a pasear en el auto y eso, y estás en Showmatch, eh, yendo y viniendo, y la pregunta que nos hacemos todos es, ¿de qué laburas? Bueno, te explico Tomé Calitron, viste, que es para la alergia Para las 8 horas Porque me hacía mal, viste, las 8 horas Ya me di cuenta Claro, tomo antialérgico Pero no, no, como de que laburo Mirá, la provisión del programa Vengo a la publicidad Digo, me encargo de la provisión De la vender a la publicidad Después, bueno, hago estandar allá en Argentina Animo eventos allá en Argentina Y acá en Uruguay, dice La voy llevando ahí Y la vamos llevando Querido, escúchame, y estandar ¿Qué temáticas tocas allá en Argentina? Contame En general, me doy por la cabeza yo O sea, realmente Todos mis defectos, todas mis cosas Digo, un poco reírse de uno mismo, ¿no? Claro Te querés una pregunta Vos ¿Considerás quién es más parecido a Jaime Ross? ¿Vos sin gorro o Rubén Boyer? No, no Para mí, no es por nada Pero En parecido a Jaime Ross Creo que soy yo ¿Sí? Creo que soy yo Sin el sombrero, soy yo Indiscutiblemente Rubén Boyer me parece que no Es parecido, pero no tanto Me parece que Ahí va Me parece que yo Capaz que él lo canta Capaz que él tiene Él es cantante Entonces él puede cantar igual Pero no parecerse tanto Bien ¿Quién es el mejor periodista de espectáculo que tiene este país? ¿Sos vos? ¿O es Carvallo? ¿O algún otro país? O Marcet Lasset, por ejemplo Te explico Empezando Carvallo es conductor de programa Pero le pasan todos los chismes Y no hay ningún Este No, no El espectáculo no sabe nada No Él es conductor de programa No 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 está en los espectáculos Está en el espectáculo porque tiene el panel Que le Que le Bueno Que le agrega las noticias Que le pasa los chismes Pero él es un conductor Tiene un equipo de producción que le pasa todos los datos Pero él conduce un programa de espectáculo Que no es No es ¿Por qué? ¿Por qué decís eso? No, pero no es el uno Después Daniel Alejandro desapareció ¿Qué pasó con Daniel Alejandro? Queremos saber A ver, vos de buena fuente ¿Qué pasó con Daniel Alejandro? Contá, dale, gargá Yo de buena fuente Sí Te digo lo que sé de buena fuente Sí No puedo No puedo extenderlo mucho Pero te lo digo cortito Sí Dicen que se fue Pero no se fue Lo sacaron ¿Pero por qué? ¿Qué cagada se mandó? Y Siempre ha pasado Ya ha pasado en varios lados Que se ha mandado cagada Pero digo Yo como persona He tratado con él Y me parece una buena persona Pero bueno Este Tengo entendido que lo sacaron Lo sacaron Y siempre hay Este Algún tema O hay tema Mujeres O hay tema plata Ajá Porque tampoco está más En el tren de la noche En la Monte Carlo No, no Lo levantaron de todos lados De los dos lados Se portó mal Se portó mal O sea Para hablar claramente Pero no Muy detallado Se portó mal Y lo sacaron Y en el canal Dicen que él se fue Que él dejó Pero realmente Lo sacaron De ambos lados Este Lo sacaron Y bueno Daniel Alejandro Como que no existe más En la parándula Y quien queda Marcel Gasset Marcel Gasset Queda pero A la chiquita Me parece No es por nada Pero me parece Que estoy siendo el uno Ahora Porque Marcel Gasset No es un periodista Destacado De espectáculos De nuestro país Yo creo que Dentro de lo que vos Me nombraste Carvaggio No existe Daniel Alejandro No está Y creo que Quedamos Marcel Gasset Y yo ¿Qué queda con el uno ahí? ¿Eh? ¿Y quién es el uno? Porque se queda Marcelito ¿Y vos querido? ¿Quién es el uno? Y bueno Y jugamos ahí Cabeza a cabeza ¡Ojo! ¡Ojo! Le gano un poquito Porque estoy en las dos orillas Y él está solo acá Sí Ojo con jugar Cabeza a cabeza Con Marcel Gasset Que te puede ir mal Le saco un pedacito Le saco un pedacito ¡Ay no! ¿De dónde le sacas un pedacito? El ojo de donde le saco Te saca bota ¡Oh! Esperá Esperá Nosotros perdónes Eso nos hice por interno Jimmy Castillo ¿Qué opinas de él? ¿Jimmy Castillo? Sí Sí No parece bien No, no, no Pero ¿Es bueno o no? ¿Qué te parece? ¿Está en el podio De los mejores Periodistas de espectáculos Que haya quedado Este país? Está en el podio Pero no tanto O para los mejores Para ser uno de los mejores Pero tampoco hay 55 ¿No? Convengamos O sea, son ellos Tampoco Tampoco le demos Tanto color Tampoco Claro, o sea que El mejor sos vos Y enseguida Atrás tuyo Viene Marcel Gasset Para mí que sí Bien Para vos que sí Para vos que sí En cuanto Ojo En cuanto a espectáculos Estamos hablando ¿No? Bien Sí, claro Escuchame una cosa Para ir cerrando 26 minutos pasan De las 12 del mediodía Para ir cerrando Te quería hacer una pregunta Nada más ¿Qué serías capaz De hacer Para estar en el bailando? ¿Para estar en el bailando? Sí Y bueno Cualquier cosa La verdad Por ejemplo ¿Alguna vez sentiste atracción Por un hombre vos? No, nunca Nunca Que todas las finales De las galas Tenés que darle un beso Apasionadamente a un hombre ¿Qué hacés? No, no ¿Un beso apasionado? Sí, cuando termine el baile Termina el baile Cada baile Termina La coreografía Termina con un beso apasionado De vos con Muscari O de vos con Lizzie Tagliani O de vos con Fernando Es que te diga La verdad Por la fama Cualquier cosa Está a cierto punto Pero Eso no Le doy un piquito Le doy un piquito Y lo tapo Como que estamos haciendo algo Pero lo tapo un poquito Ahora Apasionadamente La página no me da No, está grosero A no ser Que Tinelli me diga Mirá Estás en el baile Y aparte Hay muy buena lista Y en el futuro Yo qué sé Te vas a llevar Toda la plata Y vas a ser Una gran estrella Y bueno Ahí pienso que estoy Yo qué sé Pienso que estoy Con Con Jessica Cid O pienso que estoy Con Mónica Farro Y le doy Le doy para adelante Así que voy a hacer Escuchame querido Francisco ¿Cuál es tu relación Con Tonino de Tinelli Querido Que te he visto Por acá por Montevideo Paseando con él Haciendo ejercicio ¿Cuál es tu relación? Bueno, relación de amigo No, te explico Cuál es la relación Con Tonino Hicimos gran amistad Allá en Argentina Y lo traje para acá Para el Uruguay Porque es una persona Que le gusta mucho Figurar No, no, me quedo clarísimo Escribe bien además Tiene una linda prosa Escribe muy bien Lo he visto En sus publicaciones Querido ¿La has visto En las publicaciones? Sí, sí Me encanta Es un artista Del literario Querido No, y el hombre El hombre le gusta Figurar Y empezamos De la amistad Y le dije Que lo traía para Uruguay Para la televisión Y él con tal De salir a la televisión Va para cualquier lado Entonces hicimos amistad Y allá En Argentina Digo Hay muy buena onda Porque a él Lo quieren mucho Allá En el programa de Tinelli O sea Lo dejan entrar a la VIP Lo quieren mucho Entonces digo Este Este tipo muy bien Entonces bueno Hicimos una gran amistad Y estoy con él Con el hombre araña Que el hombre araña Es una persona joven Que nunca se le iba a mostrar Pero Se llama el garbo Es una persona joven Una persona muy bien El mago sin dientes Que es muy bien Después no sé si vieron Que hay una gordita También Oh como gordita Jelly Como que se llama Bueno La gordita Lily No es Lily querido Yo ni sé Ni me acuerdo Como se llama Sé que era una fanática De 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 esta rubia Que estuvo De la Que estuvo en el avión La famosa Zipolitaki querido Zipolitaki Y Se hizo fanática de ella Para poder estar ahí Mostrándose Y después quedó Quedó ahí Pero La gordita es la única Que no tiene buena onda Porque Yo que sé Te empuja Para sacarte Para sacarte Del lugar Claro Porque ahí ponen por la cámara No a ver quién figura Cuando enfocan para ahí Se tiran como dentro De un gorro Ahí en la En la parte Del programa de Showmatch Es un mundo aparte Se ponen Escuchá Se ponen Y esto de verdad Y no lo sabe nadie Y te pasa una primicia Y es verdad Te lo juro Primicia Se ponen escalones Bancos Sillas Y se suben arriba Para poder quedar mejor No sé si has notado De que Tonino es chiquito Y lo ves alto Porque se pone un escalón La gorda también Se sube arriba El único que no se sube A ningún lado Es el robo sin dientes Pero es un espectáculo Están preparando Los bancos Y la silla Para subirse Antes de empezar el programa ¿Pero qué quiere decir Roba todo? Se agarra de la primera fila Es el que lo manda a la fila Ahí Y es como si tuvieran El lugar comprado Porque se pelean Cuando viene alguien Que lo mandan Por ejemplo Un familiar De algún famoso Le pelean Para el lugar Y dice No, yo hace años Que estoy acá Y se pelean Con la persona Te puedo asegurar Que hasta La gorda una vez Pueda las manos O sea Por un lugar Pero matan por la cámara Querido Y Francisco Nada que ver Dice No, no Yo de lejos la miro ¿No? No, yo te voy a decir La verdad Yo últimamente No, no De hecho pelear No, pero Lo que Lo que ahora Cuando voy A veces Ni salgo Para no pelear Me quedo ahí atrás Pero a veces Sí, a veces Me tolino mismo Que es muy bien Muy buen amigo Lleva un banco de mazo Lleva un cajón Y me subo arriba El cajón también Y lo morrido ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Qué lindo Qué fauna Y me ha pasado Que me cortan la cabeza Porque al ser alto Me subo arriba del cajón Y salgo hasta la pera Escuchá Francisco La última Puede ser que hace tiempo A vos Marcelo Te dio la oportunidad De aparecer Y vos No respondiste Y nunca más Te dio bola Querido Eso es verdad ¿Pero por qué? ¿Por qué no respondiste? Marcelo Me dio un par de oportunidades En el micrófono Incluso preguntaba Y esto no es mentira Porque ustedes Lo habrán visto al aire Preguntaba ¿Dónde está el uruguayo? Sí, claro ¿Y por qué no respondiste? Y de la provisión Me llamaron Me dijeron Incluso preguntaba Y esto no es mentira Porque ustedes lo habrán visto Al aire Preguntaba ¿Dónde está el uruguayo? Sí, claro ¿Y por qué no respondiste? Y de la provisión Me llamaron Me dijeron Mirá Marcelo quiere que vaya O sea, porque les gustó La joda Así que estábamos Embromando Con las otras Con las viejitas Pero por qué no hablaste Marcelo quiere que vaya Todo bien Y te digo la verdad En ese entonces Incluso me habían llamado Del Canal 12 También De Sonríe Y yo tenía a mi hija Internada por una Inferencia urinaria Mi hija chica Que en aquel entonces Tenía hace 5 años Tenía 6 años Y no pude viajar Y después de lo de mi hija Realmente Estaba en otras cosas Ni me acuerdo Pero estaba con el tema Del programa Con mis cosas Y no viajé A los 6 meses viajé O al otro año viajé Y ya no era lo mismo Me saludaban Me dejaban entrar a la VIP Pero ya no me daban Tanto color Y lógicamente Porque no era ninguna estrella Para hacerme crear Y yo no lo hice Por hacerme el creador Sino simplemente Porque estaba complicado Ahora De cualquier manera Mirá que Marcelo Tinelli Te lo juro por mi vida Me saluda Me dice ¿Cómo andás uruguayo? Me saluda siempre Me muestran los camarógrafos Me enfocan Pero no me dan la palabra De nuevo Muy bien Francisco Muchas gracias Así que De lunes a viernes Diablo del espectáculo 0.30 0.30 de lunes a viernes Por RTV Por RTV Conducen Francisco Ventigoglio ¿Y qué más? Tenemos a En este momento Tenemos solo una chica Diana Santos Y de cualquier momento Diana Santos Amiga mía Diana Santos Un saludo querido ¿Ah mirá Es amiga tuya? Claro Mandale saludos De Richard Galeano Mandale saludos Diana Santos Una gran amiga Y le voy a decir Que en cualquier momento No solo me llaman por teléfono Sino me invitan A ir con ella Por la emisora Pero cómo no Cuando vos quieras ¿Eh? Cuando vos quieras ¿Y quién viene? ¿Se suma ayer más Al staff? ¿Alguna chica? ¿De la noche? La semana que viene Vamos a estar seleccionando Otra chica Así que si vos Quieres pasar Acá tiran por interno Que quiere que se suma El mozo Viste que de vez en cuando Hay que seleccionar chica Porque la monotonía Cae pesado Hay que cambiar De vez en cuando Es verdad Es verdad Francisco Te mandamos un abrazo Decime Bueno Un gusto Y espero ir por ahí Lo único que me va a llevar El cajoncito A ver si también Me puedo subir ahí Para hablar por el micrófono Querido Estás invitado A los 100 programas ¿Eh? Queremos que vengas Acá a festejar Bueno Gracias Gracias Arriba con ese programa Un saludo para vos Otro para Juan Cori Y para toda la gente Muchas gracias Gracias Francisco Gracias Chao Va 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 Va